bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio señores en esta ocasión yo vengo a hablarte sobre un tema importante importante porque es para nutrir un poquito de conocimiento a quien de verdad lo necesita sobre estos temas el día de hoy vemos que Anuel Doblea pues expone públicamente a los illuminati yo quise pues traer este vídeo traer lo que dice Anuel para compartirlo con ustedes miren lo que está pasando yo quiero que antes de ustedes emitir cualquier comentario primero escuchen lo que yo voy a decir ustedes saben señores que la sociedad los illuminati es una sociedad que se mantiene en secreto hay muchas personas que piensan que esto es eso es ciencia ficción que realmente eso no existe que eso es cuento de hadas hay otros que están claros de la realidad pero qué pasa vemos que en los tiempos modernos o sea estos tiempos que estamos viviendo pues ellos están como es poniendo más al público no es como antes hace 20 años atrás que yo eran 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 más escondidos no ahora ellos están más público las sociedades secretas cada día pues exponen más entonces vemos que artistas como Anuel Doblea pues le dan mucha publicidad a dicho gremio porque ustedes creen que lo hace porque se vean la realidad cuando Anuel subió de nivel fue con el tema cuando agarró ese tema que le dedicó a lo illuminati junto a Lil Pong ese lo puso Anuel pues en el siguiente nivel y yo sé que hay gente que que piensa que esto es mentira pero es real para el que no sabe el papá de Anuel eres el que sabe o sabía en ese tiempo de de la Sony en Puerto Rico o sea hay una conexión me entienden de de Anuel con las grandes compañías ustedes se ponen a ubicar y se ponen a ver pues los inicios de cómo se forjaron las grandes compañías de entretenimiento en el mundo dígasela de música Hollywood cine todo todo lo que tenga que ver ustedes se ponen a ver de quién es quién el dueño quiénes son los dueños de la Sony quiénes son los dueños de la Warner Bros Music o sea quiénes son los dueños de la grande diquera del mundo señor y quiénes son judíos descendientes de judíos todos todos pónganse a buscar para que se nutran un poco quiénes son los judíos para el que no sabe los judíos son prácticamente los que viven pues controlando el mundo porque son ellos son prácticamente lo que viven controlando los monopolios me entiende o sea son casos señores son cosas que el que no tiene mucho conocimiento pues simplemente carece y empieza a la gente lo que está lo conoce señores es real eso es real y vemos que Anuel lo vive poniendo vemos que Anuel mandó una nueva cadena una nueva cadena vemos que llama la atención que la medalla es él agarrando sus prendas pero está haciendo como la silueta de la águila amazónica ahí con la cadena y él dice para llegar acá arriba tienen que hablar con los illuminati o sea lo dice en el vídeo y también lo dice por escrito entonces qué pasa hoy en día la generación venidera que viene detrás se le está inculcando de que para llegar al nivel de que sé como como Anuel tiene que hablar con los illuminati que van a ser los jóvenes van a empezar a buscar quiénes son los illuminati y eso cada día está más cerca de uno yo hablo la realidad a mí no me importa nada yo estoy con Dios y el que está con Dios Dios lo protege ustedes me entienden pero cada vídeo que yo traigo acá es bueno también traer vídeos de este tipo que aporte conocimiento para que muchos despierten y vean de que hay cosas que realmente existen ok que usted lo sepa usted puede decir ok de qué me sirve eso si eso no me sube nada usted como fanático al fanático no le sube nada pero al artista nuevo talento el artista nuevo talento que está buscando el sueño que le llega un momento que la olla te apalea que tú dices yo lo voy a hacer como sea normal y buscan el método buscan el método eso es real señores lo parto con Lucifer eso lo parto casi con un abadón que es el Dios de la varicia del dinero son cosas que yo les recomiendo que usted se note un poco pero le voy a decir algo de un nuevo talento ese nivel conlleva mucho dolor y sufrimiento fíjense que a noel en los de un año para acá ha tirado canciones donde refleja su realidad a noel se ha visto muy depresivo porque porque a noel le llegó un momento que él teniéndolo todo simplemente era infeliz miren lo que pasó en los billboard que se retiró que se quiso retirar y no lo dejaron retirar y ahora él volvió más fuerte dándole más publicidad a lo illuminati exponiéndolo públicamente muchos ignorantes dicen no es un eslogan porque cada vez que le preguntan a ellos por eso ellos tratan de evadir las cosas pero si usted se pone a buscar más para allá usted ve la realidad y los nuevos talentos hay posibilidad de hacer las cosas tal vez no de llegar a ese nivel porque para llegar a ese nivel hay que tener muchísima ambición real hay un nivel que ya yo lo había dicho aquí en vídeo que hay un nivel que no se llega limpio ese nivel no todo el mundo lo va a llegar acá en república dominicana no todo el mundo lo va a llegar porque esa gente tampoco anda lo loco poniéndose así esa gente sabe cómo trabajar esa gente sabe cómo moverse cómo manejarse pero si usted que está viendo este vídeo piensa que el illuminati es ciencia ficción pues yo le digo que no le pierde la realidad a no él te lo confirma mire este vídeo y te lo ha confirmado muchas veces por ahora lo confirma más que para llegar allá arriba donde están ellos hay que hablar con los illuminati vamos a ver este vídeo este vídeo para llegar acá arriba tienen que hablar con los illuminati no le están cogiendo la llamada a nadie para llegar acá arriba tienen que hablar con los illuminati no le están cogiendo la llamada a nadie y también lo dijo aquí por escrito que van a ser los jóvenes que va a ser joven que tenga sueño que te degrana en un bar va entre en todo va entre todo entonces se van a perder mucha juventud por la avaricia de la música se vive se vive bacano sin tener que llegar a este tipo de gremio ya cuando usted quiere llegar ahí es una ambición muy grande que usted tiene en su corazón es lo que yo le puedo decir a los nuevos talentos que no se lleven de eso no se lleven ponga su proyecto en mano de dios que dios más poderoso con el illuminati 20.000 veces normal y yo creo que sí que si dios de la oportunidad se puede llegar al nivel 5 de con ello yo creo que sí porque dios más poderosos si dios te lo quiere dar claro pero si usted no vota lento pone su proyecto en la mano de dios de pionero lo pone a él usted no tiene necesidad de caer atrás del illuminati normal porque alguien tiene que decir la cosa como son los comunicadores del mundo no voy a decir república dominicana se limitan a hablar de este tipo de casos cuando los mismos exponentes lo están exponiendo no es que yo estoy viniendo aquí a inventarme vaina yo estoy hablando sobre algo que está exponiendo uno de los artistas más grandes del mundo actualmente que es Samuel Doblea y lo que él está diciendo y el mensaje que él está enviando a la juventud porque es un mensaje para los jóvenes normal que para llegar ahí arriba tiene que hablar con iluminati es un mensaje que le están mandando a los jóvenes del mundo normal del mundo y eso nadie lo puede evitar que pase pero si también podemos aportar un poco de conocimiento para el que vaya del paso cuando alguna vez llegue lo piense yo le dije a ustedes que esa gente está involucrada acá hace tiempo normal el que es inteligente póngase a ver y lleguele lleguele piense a ver quiénes están detrás de algunos proyectos internacionales de redes póngase a ver la cosa bien para que despierten yo simplemente quiero eso concientizar al nuevo talento de que con Dios se puede más más que lo iluminati un millón de veces para que tengan una idea oyeron no se lleven de Anuel llévense de Jesús que eres el que sabe bendiciones y tú que estás viendo este video qué opinas sobre esto que está pasando que Anuel está exponiendo públicamente cada día más algo iluminati y que para llegar a ese nivel hay que hablar con ellos cuál es tu opinión referente al tema me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este video vayas al canal de 09 el menor de regla y me apoyes a mí con este proyecto ahí en la descripción te dejo el link de su canal solamente tienes que darle clic dale para que disfruta este éxito titulado 420 con lo mío apoya lo bueno apoya 09 el menor de regla no Gracias.